El primer bloque de este programa, de esta entrevista, tiene que ver con economía, de modo que quiero entrar ya a ese aspecto. Quisiera, por favor, que usted le diga al país a cuánto asciende la deuda que tiene el Ecuador con la China, tanto deuda directa como en venta anticipada de petróleo. Bueno, usted me toma lección, aquí está también el ministro, el coordinador de política económica, pero sí le puedo decir que la deuda con China es apenas un 17% de la deuda pública total consolidada. Perdón, sin consolidar, sumando todo. Consolidada, pues, es otra cosa. Pero, entonces, un 17%, si estamos hablando de unos 38 mil millones en deuda total, estamos, esto sería menos de la quinta parte, estamos hablando de unos 7 mil, 8 mil millones de dólares. Eso es lo que se le diría. De deuda con China. Con China. Sí. ¿Y lo de la venta de petróleo? La venta de petróleo es más o menos un 40% de la producción petrolera, pero no es únicamente con China. Bueno, pero la China... En todo caso, son grandes y muy buenas operaciones. Técnicamente, eso no se contabiliza como deuda. Si quiere, aquí le traje el manual del Fondo Monetario, porque hay gente que le encanta el Fondo Monetario, bueno, hagámosle caso, pues, al Fondo Monetario. Pero, en todo caso, esto nos asegura mercado, nos asegura... En estos momentos que hay una gran disputa por mercado. Ese es el problema del mercado petrolero, la disputa entre Irán y Arabia por cuota de mercado. ¿La venta de petróleo se vuelve difícil, dice usted? Por supuesto. Ya. Colocar petróleo. Entonces, tener asegurada la venta es muy bueno. Y hasta el 2018. Dicho sea de paso, hemos tenido unas 10 operaciones de estas. Cuatro ya están terminadas. Ya se terminó. Y el Fondo Monetario ni lo ha sentido, porque son cosas muy buenas. ¿Y cómo se fija el precio? En base al mercado, pero incluso... ¿Al mercado el momento en que se contrató el préstamo o el momento en que se entrega el...? No, el valor del momento en que se entrega, pero incluso lo hemos negociado con premio, ¿no? ¿Qué significa eso? Un poquito más alto del mercado. ¿A cuánto asciende entonces eso que está pendiente más o menos? ¿En qué sentido? Lo que China nos tiene que pagar. Insisto, es que no es solo con China. Hay operaciones, hubo operaciones con Tailandia. Y es un... Ahorita los contratos vigentes, y que terminan todos hasta el 2018, algunos terminan a inicio del 2017, serán un 40% a la población. 40%. Presidente, ¿cuánto le debe el gobierno al Banco Central? ¿Cuánto es? Unos 3.500 millones, más o menos, ¿no? La deuda con el Central. Me están tomando lección. Pero, pero, no sabemos. 4.000 millones. A ver, ¿cuánto? 4.000 millones. Aproximadamente 4.000 millones. 4.000 millones. ¿Y cuánto es la reserva que tiene el Banco Central, ministro? 4.200. Más de 4.000 millones, pero son dos cosas distintas. Yo sé, yo sé. Tomás estoy preguntando esto. De modo que en total la deuda que tiene... ¿Pero cuál es el problema? O sea... No, es para entender nada más, presidente. Sí, y yo le explico para que usted entienda. Sí, no tengo que meter yo. Porque, mire, no, también los expertos van a entender estas cosas. En una de las pocas ventajas de la realización es que no se necesita reserva. Cuando un lazo le dice, y voy a llevar la reserva monetaria de 8.000 millones, no hay free launch en economía. Todo eso tiene un impacto y tiene un gran impacto recesivo. Otra forma de tener sus fonditos para el caso, para garantizar el pago de deuda que muchas veces está en sus propias manos. Entonces, lo que hay que mantener es una reserva mínima para responder a los depósitos de los bancos. Como privados en el Banco Central. Eso está más que cubierto. Cubierto. El resto sería absolutamente ineficiente. La reactivación que tenemos en la economía, es, presidente, porque han aumentado las reservas, la liquidez, la reserva del Banco Central, gracias al resultado positivo en este primer semestre de balanza comercial, sobre todo, a su vez producto de las políticas que hemos tomado. Y ese dinero que entra al Banco Central, hay que mandarlo a la economía para que la economía se reactive. Perfecto. Lo que le quiero preguntar ahora es, ¿cuánto le debe el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 7.500 millones, pero eso también es bastante... Relativo. No, bastante interesante. Porque usted sabe de dónde viene esa plata. Cuando ustedes escuchan 7.500 millones, y este gobierno no le ha pagado el aporte de... No, eran los mil millones que le damos un subsidio innecesario. Es nuestra propia plata. Pero así es de... No, no es nuestra propia plata. ¿Por qué? Porque era la plata del gobierno. ¿Es de los afiliados? No, está totalmente equivocado. ¿Es de los afiliados? ¿Lo del IES es del afiliado? Está totalmente equivocado, Andrés. A ver. El 40%, que por ley, cuando quebró el IES, a finales de los 60, no se le ocurrió mejor cosa que el gobierno tiene que darle 40% de subsidio de las pensiones. El total de pensiones hay que pagar 40%, ¿verdad? En esa época se necesitaba. Con la cantidad de afiliaciones que ha habido en nuestro gobierno, no se necesitaba. Es, tiene flujo de caja positivo. Y le regalábamos cada año mil millones de dólares. Y como no tenían que invertir en el Seguro Social, nos compraba abono. De ahí viene esa deuda de 7.500 millones, por la que pagamos cerca de 600 millones de intereses anuales, lo cual es un muy fuerte ingreso al IES. Es la propia plata de los centros. Y los mismos que se quedan del gasto público, los subsidios de la deuda, son los que dicen, hay que continuar con ese 40%, que era absolutamente ineficiente e injusto. La candidata a la presidencia de la República, Cintia Viteri, ha dicho que al momento la deuda bordea, la deuda en general, bordea el 46% del PIB, y que en tal virtud se propone, antes de los 100 días de su mandato, reestructurar esa deuda. ¿A cuánto asciende la deuda desde su lectura, desde su información? Vea, mi querido Andrés, hagamos referencia a gente que sepa economía, ¿no? Pero aquí le traje... Ella solo sabe para maquillar, es lo único que sabe, ¿no? No, sabe, está bastante maquillada siempre, no maquillada en cuanto a lo artificial, lo postísimo, y me ratifico en eso. Pero aquí le traje, para que usted también tenga, ¿no? Para informarnos, para que el país sepa. Y que sepa el presidente que va a subir el mando. El manual de finanzas públicas de fondos monetarios, cómo se contabiliza la deuda. Cuando se contabiliza esta forma la deuda, la deuda asciende a 25% del PIB, más o menos. La que es consolidada. Es solo sector público, con sector privado y sector externo, no al interior del sector público. Cuando sumamos todo, tradicionalmente, está en 38, 39%, pero aquí le suma cualquier cosa. Y eso no es técnico. En absoluto. Los préstamos de menos de un año no es técnico. Eso es una barbaridad. Aquí está el manual. O sea, no discutamos. Aquí, si quiere revisenlo. Usted se fundamenta esto en el Fondo Monetario Internacional. Pero por supuesto, si con eso se hacen las comparaciones internacionales. El Banco Central Europeo así también lleva. La estadística, los grandes países, los países desarrollados. Nosotros llevamos una estadística mucho más estricta, contraproducente. Pero al menos seamos consistentes. O sea, ¿qué estamos midiendo? Lo que debe el sector público, lo que debe el gobierno. Perfecto. Si es solo lo que debe el gobierno, ¿por qué me cuentan los avales que he dado para gobiernos locales? Por ejemplo, la deuda para el metro de Quito, pero todo está incluido ahí. En este 46%. Como contabilizamos la deuda. Y yo no sé qué contabilizará adicionalmente la señora Viteri. Lo que queremos es sacar de sangre al cangrejo. Pero incluso con ese 45%, estamos en el problema de América Latina. Y estamos en la mitad de lo que tiene Estados Unidos, etc. La deuda no es un problema para el país. Pero como no tienen de qué criticar, no quieren hacer asustar con cualquier cosa. ¿Cómo no va a ser un problema para el país una deuda? Pues el coeficiente de deuda. O sea, todo país en vía de desarrollo tiene que endeudarse si el problema es el financiamiento. Claro, pero una deuda, como le acusan a usted, de una deuda de haber contratado estos últimos tramos de estos bonos soberanos con deudas carísimas. ¿Qué es carísimo? Lo que dicen es 10.77. Porque cuando llega el gobierno teníamos bonos globales de 12%. Hubo una vez. Ah, hubo una vez. Resulta que antes había más y no había problema. Y ahí usted no reconocía. Esa era una deuda ilegítima, ¿verdad? Y ahora hemos tenido, porque cayó el precio del petróleo, lamentablemente, esas mediciones tan espurias de... Del riesgo país. Solo básicamente el precio del petróleo. Pues en la emergencia, sí, hemos tenido que acceder. Por supuesto, usted ha criticado la deuda china. Usted está más o menos al 7% en promedio de tasa de interés. Pero sí hemos tenido que adquirir créditos o colocar bonos al 10 y pico por ciento. Porque se trata de una emergencia. Pero una vez que estamos estabilizando la economía, se puede renegociar esa deuda. Y se está generando los excedentes para poder servirla. ¿Y usted aspira a seguir contratando más deuda en los meses que le faltan? Oiga, ese es otro error también. Y contrataron 2 mil millones en deuda. Pero mucho es para pago de deuda. Si usted contrata 2 mil millones para pagar 1 mil 500 millones, el rendimiento neto es 500. Pero en los periódicos, en que el Amazonas solo le sacan los 2 mil millones. Hay que ser preciso en estas cosas. No tienen de qué acusar al gobierno y tratan de alarmar. La precisión, presidente, es que usted nos informe con claridad lo que está pasando. Bueno, le estoy informando. Si no me está dando estos datos, vamos a ir. El promedio de América Latina, 38.7%. La deuda. Ecuador, esto está un poquito atrasado. El 2015 está en 32.7%. Ahorita estamos más o menos en el promedio. Estados Unidos está en 105%. Pero nos quieren hacer asustar con estas cosas, por favor, para el desarrollo. Se necesita financiamiento. Gracias a las obras que hemos hecho, está ahorrando el país unos 3 mil 600. El próximo gobierno va a ahorrar 3 mil 600. La sociedad en su conjunto, todo solo el gobierno. Unos 3 mil 600 millones de dólares anuales. Pero para eso se necesita para que nos preste. Y cuando se le desploma el precio del petróleo, cuando se le aprecia el dólar, cuando se activa el volcán Cotopaxi, cuando hay un fenómeno del niño, cuando pierde un juicio espurio también contra Occidente y tiene que pagar mil millones, otros 140 millones de Chevron. Y cuando tiene un terremoto de casi 8 en escala Richter, por supuesto que hay que dudarse. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar el próximo gobierno, el 2017, en deuda? El servicio de deuda en cuanto estará con respecto al PIB, Patricio. ¿Cuál es la cantidad? Más o menos en cifras. ¿3 mil 400? 1 mil 200 millones más o menos de servicio de intereses de deuda externa. ¿Intereses de deuda externa? Intereses de deuda externa. ¿Externa o interna? Un dato que creo que es importante darlo, y si me permite, y pido disculpas aquí, este gráfico que está en la... y no sé si se lo puede mostrar en la pantalla, muestra claramente lo que se tiene que decirle al país. Nos tratan de vender la idea de que aquí hay sobre endeudamiento, de que el Ecuador está demasiado endeudado. Señores, la tercera parte del endeudamiento de cuando Guillermo Lazo era superministro de Economía, con una tasa de interés promedio bastante más baja, aproximadamente 5.6%. No saben de qué acusarnos y se manejan muchos mitos. Y usted hace referencia a una fuente no muy confiable. ¿Cuál? ¿La cita? Porque solo sabe para maquillarse. No, no, yo no he dicho que solo es... ¿Ese? ¿Por qué no le pide disculpas? No, a usted, porque no tengo por qué pedirle. A mí me parece que sí. No, señor. ¿Por qué no? Usted agrede a una mujer, tiene que pedir disculpas. Usted está mintiendo. Yo no he agredido a ninguna mujer. ¿Por qué no le dice a una mujer que solo sirve para maquillarse? Yo no le he dicho eso. Usted está mintiendo nuevamente. Yo le dije que hable de maquillaje porque Economía no sabe. ¿Y por qué? No, no está diciendo lo mismo. Usted está diciendo que solo sirve. ¿Ya? ¿Y por qué? No por desmerecer con mujer, porque es todo artificial, postizo. No, es que está afectando a una mujer. Bueno, vamos hablando entonces. Ya, presidente, pero espéreme. No, no, pero entonces queremos pedir disculpas, pidamos disculpas. Aquí está un Twitter que usted manda, retuitea, de un señor Pablo Dájere. Ni un recorte presupuestario, ni un recorte sabatina, ni un recorte ministerial, ni un recorte salarial. Primero es mentira. No sé de qué está hablando. Hemos hecho este read, retuitea usted. Ya, pero ¿y de qué? ¿De qué se trata? No sé. Es uno de los tweets que usted retuitea. O sea, usted me siguió todos los twitters que yo he visto. Sí, sí, lo he revisado. ¿Usted rastrea todo lo que yo hago? No, ahorita, para esta entrevista, si no, ni sabía dónde estaba trabajando. ¿Cómo qué? Pero en todo caso, no me interrumpa, me está entrevistando a mí. Pero en todo caso, en todo caso, esto es serio. No, la ley es lo que es serio. Y esto es serio. Y el crecimiento del país es serio. Usted puso el tema de maquillaje, esto también es serio. ¿Qué dije? Además de mentir, este señor tiene un stash, vale verga. Esto es lo que usted retuitea, señor. Yo lo impuso al país primero, antes de dar clases de qué ética. Yo he redicho eso, señor presidente. Eso es un retuitear, que es distinto. Pero retuitea esta majadería, pues. No es lo responsable de eso, pues. Ah, esto es para que lo retuitea, pues. Está escuchando el pueblo ecuatoriano. Retuitea mentiras, insultos, pero él no se hace responsable porque es un tuite de otra persona. Vamos, por favor. Presidente, podemos llevar la entrevista... No me golpee de nuevo así o me retiro de este momento, señor. No sea majadero. Presidente. No sea majadero. Presidente, ¿podemos llevar en buenos términos la entrevista? Bueno, tratemos, pero entonces no meta temas irrelevantes y no ponga en mi boca palabras que no he dicho. ¿Cuándo reclamó de todos estos años que Cinta Viteria me ha dicho tesorito al presidente de la República? ¿Cuándo reclama usted? ¿O es que entonces esta victimización... Presidente, ¿por qué no podemos llevar una entrevista... La victimización de género, un instrumento de política... ¿Por qué no podemos hacer una entrevista que sirva al pueblo ecuatoriano? Porque cuando sea objetivo... El hecho de que nosotros discutamos cuando no le interesa a nadie. Cuando sea objetivo lo hacemos. Yo simplemente le hago las preguntas. Y yo le estoy contestando. ¿Cuáles son las referencias que usted tiene respecto a lo que está ocurriendo con el crecimiento de la economía, frente a lo que dice el Fondo Monetario Internacional respecto a la proyección del crecimiento para el 2016 y el 2017? Gracias por su pregunta, porque ¿se acuerda toda la laraca que hicieron cuando el Fondo Monetario sacó 4.5 de crecimiento? Sí, sí, sí. Eso fue cuatro días antes del terremoto. El terremoto redujo 0.7% más el crecimiento. Debieron estar en 5.2. Perdimos contra Oxy, mil millones, eso significa un punto de crecimiento. Debimos estar en 6.2. Yo, sorpresa, ajusta, pero no para arriba, para abajo, al 2.3% dándonos la razón. ¿En el 2016? Sí. ¿Y para el 2017 la proyección? Y hace proyecciones a los 5 años, revise la proyección del Fondo Nunca Acertado. Y ya, ¿por qué no utilizan la proyección de la CEPAL que dice que en el 2017 vamos a crecer 0.7? ¿Y cuáles son los elementos para dejar de bajar tanto como estaba previsto con el Fondo Monetario Internacional? Reducir el decrecimiento. Sí. Toda la política que hemos hecho, pero desde el principio eso era una exageración brutal. ¿Pero cuáles son los tres elementos fundamentales que usted cree? Bueno, la política, la salvaguardia, entre otras cosas, eso no se entiende. En dolarización, para que funcione la economía, básicamente es cuántos dólares entran. Si tenemos un sector externo por desplome de exportaciones, más de 9.000 millones, por pérdida de financiamiento, 2.000 millones, por pago occidente, 1.000 millones más, 12.000 millones de dólares, 12 puntos del PIB, y no cierre ese desangre, porque se sigue importando y como se encareció el país no se puede exportar, por la apreciación del dólar no se puede exportar, quiebra, colapsa la economía, colapsa la dolarización, se pusieron salvaguardia, aranceles extraordinarios, y con eso, además de la recesión, donde se consume y se importa menos, hemos logrado por fin, el primer semestre, saldo positivo en el sector externo. Eso implica ingreso de dólares. Todo eso es fruto de la política que hemos hecho. Cuidamos a los bancos, ahora tienen excedente de liquidez, tienen que colocar eso, y todos esos son los factores que sirven para que se reactive la economía, pero de todos modos nunca fue 4.5%.